Gerencia toca la canción Sola, muy sola, interpretada por las hermanas Alegría. Gerencia toca la canción Sola, muy sola, interpretada por las hermanas Alegría. Sola, muy sola, interpretada por las hermanas Alegría. Gerencia toca la canción Sola, muy sola, interpretada por las hermanas Alegría. Gerencia toca la canción Sola, muy sola, interpretada por las hermanas Alegría. Sola, muy sola, interpretada por las hermanas Alegría. Gerencia toca la canción Sola. Gerencia toca la canción Sola. Gerencia toca la canción Sola.